¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y acá estamos En la primera parada de Morón Recibimos la bendición del padre Comimos una banana Tomamos agua y ahora arrancamos hasta Merlo Así que estamos bien Ya en Merlo bajó el sol, ya estamos más tranquilos Este es el tramo más difícil Porque ahora se te arman las cosas Que te van diciendo si vas a llegar o no vas a llegar Si acá llegaste entero, llegaste Si ya llegaste de alguna manera Con algo, después se te agudiza Pero la primera parada es para Tantear a ver si vas a llegar o no Acá la mayoría va a llegar Espero que estos no se dediquen a jugar al fútbol De Merlo jugaron al fútbol, después cuando llegaron a Rodrígue ¿Sabes qué? Pero bueno, ahora ya maduraron Ahora ya están más grandecitos Espero que anoche se hayan portado bien Si no llegan es porque anoche Estuvieron complicado todos Encima la tarde había llovido